En Quito, médicos, usuarios y representantes de pacientes denuncian que la situación en la red pública de salud sigue siendo compleja a causa de la falta de fármacos en los hospitales y la desvinculación de médicos. Carla Delgado nos relata que además se enfrentan a otros problemas. Son médicos y pacientes que el miércoles denunciaban que en el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito hay más de mil cirugías represadas. Atribuyen esta situación a la falta de prótesis e insumos, pero también a problemas estructurales de la edificación, la que según afirmaron está en eminente riesgo. Se han hecho los reclamos y las denuncias necesarias, no podemos trabajar. Estamos trabajando al 30% y este hospital se inauguró con bombos y platillos, pero no funciona. Se está hundiendo, se hundió el subsuelo, se está hundiendo la planta baja. También les inquietan las desvinculaciones de profesionales que según indican cada vez son más frecuentes. Aunque desde el Ministerio de Salud lo negaron. Pero no solo en esta casa de salud se reportan problemas. En el hospital Carlos Andrade Marín los pacientes denuncian que el desabastecimiento de fármacos no se ha solucionado a pesar de un sinnúmero de ofrecimientos. Al esposo de María incluso le enviaron a realizarse exámenes de sangre en un laboratorio privado. ¿Por qué no le hicieron adentro? Eso desconozco. ¿Y cuánto le cuesta hacerle afuera exámenes? 25 dólares. No son los únicos que peregrinan por exámenes e insumos. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha asegura que la salud en el país entró en una etapa crítica y que no tienen respuestas concretas de las autoridades. Después de un año de gobierno deberíamos observar alguna estabilidad en el tema de la salud en el país. Por ello desde la Alianza Nacional por la Salud ya anuncian medidas. Que realmente los pacientes exigimos ya y próximamente en las cárceles judiciales. Pedimos una entrevista a representantes del hospital Carlos Andrade Marín pero aún no tenemos una respuesta.